La quinceañera con un vestido sencillo, bonito y barato. Los papás de la quinceañera bien contentos porque su niña ya tiene 15 años. El hermano de la quinceañera con su novia más tóxica que Chernobyl. La tía que ya se quedó soltera para siempre pero que siempre jala a todas partes. La mejor amiga de la quinceañera. Ella no eligió el vestido. El pastel. Los primos chambelanes de la quinceañera que ella no eligió. La tía rica empoderada. El vato al que nadie invitó pero pues ahí anda. La tía mala influencia de la quinceañera. Sus primos a los que les valen. La que se organizó todo el pedón loco. El tío divorciado pero que ya se consiguió una sugar. Todas las lámparas del salón del pedón loco. Los abuelos de la quinceañera bien felices porque ellos pagaron toda la pinche. La tía rica. Los abuelos de la quinceañera. La tía que sigue siendo toda la pinche. Los abuelos de la quinceañera. Te ha tocado la quinceañera. Las abuelos de la quinceañera. Las abuelos de la quinceañera. Los abuelos de la quinceañera. e e e e e e e